Seguimos informando aquí en BTV Noticias, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, defendió a las familias de la comunidad menonita del departamento de Florida, que resolvieron no enviar a la educación a sus hijos. Todo esto pese a la resolución de ANEP, que entre otras cosas, llevó a la justicia este asunto. En la próxima jornada, la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, se reunirá con el abogado representante de las familias menonitas denunciadas por no enviar a sus hijos a clases. El legislador de Cabildo Abierto indicó ante el Parlamento que es un derecho de los padres decidir sobre la educación de los menores. La importancia de tener en cuenta el artículo 41 de la Constitución, que dice el cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual, social, es un deber y un derecho de los padres. Son los padres los que tienen, según nuestro ordenamiento constitucional y yo creo según el orden natural, el derecho y el deber de elegir la educación de sus hijos. Pretender arrebatarle a los padres el derecho que les reconoce el artículo 41 de la Constitución constituye, a mi juicio, una fragante violación de nuestro ordenamiento jurídico.